hola que tal amigos de twilight nos encontramos midiendo con un vacometro un vacometro marca lutro modelo bc9200 del cual realizaremos una medición de vacillo con el sensor de transductor con el manometro y realizaremos una prueba amigos estaremos revisando la lectura del manometro con la lectura del instrumento haciendo una breve lectura del equipo que vendrían siendo el botón de unidades del cual se muestra psi y las siguientes funciones de este vacometro se muestra el power donde entra haciendo una breve lectura de lo máximo y este es el máximo y lo mínimo que registra en el momento de realizar una lectura máximo y mínimo para quitarlo lo podemos presionar y se puede quitar el hold es el pico de lo mas alto que va a registrar el equipo y el botón de unidades ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.